3 millones de dólares al revisar el correo no deseado, póngase abusado, a lo mejor tiene una excelente noticia también a través del correo no deseado, amigo del auditorio, no lo podía creer lo que estaba leyendo, así que dice que inició una sesión en su cuenta de la lotería para confirmar, precisamente el mensaje dijo Laura Spears, una mujer residente de Michigan, allá en los Estados Unidos, se enteró que ganó la lotería de 3 millones de dólares, luego de revisar su carpeta de correo no deseado, vi un anuncio de Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante, así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto, relató Laura Spears de 55 años de edad, unos días después estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de correo no deseado, fue lo que dijo la mujer, fue entonces cuando vi un email de la lotería diciendo que había ganado un premio, no podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié una sesión en mi cuenta de la lotería para confirmar precisamente el mensaje, todavía es tan impactante para mí que realmente gané 3 millones de dólares, dijo la ganadora, planea compartir el dinero con la familia y jubilarse antes de tiempo, definitivamente agregué la lotería de Michigan a mi lista de remitentes seguros, en caso de que alguna vez tenga la suerte de recibir otro correo electrónico, sobre un gran premio concluyó esta mujer, así que le invitamos también a ustedes amigos de la auditoría para que estén checando sus correos no deseados, por lo regular eso los vamos dejando ahí, qué me importa ese tipo de correos y al rato usted tiene 3, 5, 10 y no los va checando, pero esta mujer pues ahí fue donde se enteró que se había ganado, nada más y nada menos que 3 millones de dólares.